¿Qué es la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología? Hablando un poco acerca de la historia de la revista de la Sociedad Argentina, Raúl. La revista se crea en 1934, en marzo, y en realidad la idea era tener un espacio para las publicaciones científicas cardiológicas. La cardiología era incipiente, recién empezaba a aparecer, y recordemos a esa época a Brown Menéndez, a Moya, a Urias, a Cosio. Ellos eran los mismos que componían el comité de redacción original. Recién un año y pico después, en agosto de 1935, se crea la Sociedad Argentina de la Revolución. Se crea la sociedad y la sociedad toma la revista como si fuera su órgano oficial. Entonces un poco la absorbe. Y durante muchos años trabajó así, justamente como órgano oficial, donde se publican muchas veces los discursos, las actividades de la sociedad. Y la última etapa yo diría que empieza aproximadamente hace 12 años, cuando la científica vuelve a soltarse un poco y a transformarse en una revista científica, bastante independiente, siempre, por supuesto, bajo el parado de la sociedad, y avalada y sostenida económicamente y intelectualmente por la sociedad, pero empieza más a transformarse en una revista científica de alcance incluso internacional. De hecho, la revista está en las mejores bases de datos del mundo. Y eso significa que, bueno, que la revista, los artículos que se publican están considerados para calcular los índices H, que son los índices que utilizan las universidades para la producción científica. Con supuesto que todavía quedan algunas deudas como la, etc. Pero yo creo que esas serían las etapas más importantes que pasó la revista y que destaco el resalto de los últimos años. Nosotros hicimos un número internacional en el 2008, que fue el Congreso Mundial de Cabeología, en inglés, donde publicamos algunos artículos comentados por miembros de relevancia en el plano internacional. Fue en inglés y es interesante. Yo comenté ahí lo que estaba comentando Raúl, o sea, Bullrich fue el primer editor. Y del primer editorial, del 1934, fue gracioso porque decía, estos son tiempos muy duros. Porque fue después de la década del 30. Y yo en el editorial del 2008 digo, y estos siguen siendo tiempos muy duros, porque era la precesión del 2008. O sea que la revista siempre nació, se mató y va a salir el tiempo duro. No sé cuándo le dan los tiempos más sencillos, pero digamos. Y lo interesante es que Bullrich decía que esto tendría que ser la difusión para el plano interno y también para el plano internacional. Que es lo que Raúl dice que es lo que estamos tratando de llevar. Que la cardiología argentina traspase sus fronteras y sea reconocida en el plano internacional. En ese sentido, la publicación de los artículos en inglés es un... Claro, exacto. O sea que lo que comenta el doctor Gergetier es que en los últimos tiempos sacamos una revista completamente en inglés. No solo en internet, sino impresa, incluso en inglés. ¿Por qué? Porque nos interesa tener la difusión no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo. Y además estamos recibiendo en los últimos años artículos de otros países como España y el resto de países del habla iberoamericana de Sudamérica, que antes no recibíamos. Porque, como decía Raúl, estamos ahora insertos en varios índices de reconocimiento mundial. Sí, de hecho la revista ahora muchas veces se cita internacionalmente en Meta-análisis a través de la base de datos Scopus y eso en base a que los artículos están full text en inglés, ¿no? Entonces hay acceso a través de Scopus. Siempre la búsqueda que trae es en el Medline, para el Medline y además en la base de Scopus. Y recientemente ha sido, digamos, citada por gracias a la publicación prácticamente en inglés. Eso es una cuestión de niña de la editorialía de los últimos años que se va a mantener. Y quizás algo anecdótico, yo leo una de las cartas que escribí, cité un artículo original de hace como 20 o 30 años y el autor original me mandó una nota diciendo que le había encantado la revisión y que agradecía que lo había citado en el editorial. O sea que, digamos, significa que está leyendo. Una revista que es reconocida, que es valorada y que es un objetivo para publicar. Sí, sí. El paso crítico es ese, es la publicación de inglés. Exacto. O sea que hay que destacar. Eso es. ¿Cuáles dirían ustedes que son las características esenciales o más destacables de la revista? Ustedes tuvieran que decir, ¿nuestra revista es o tiene o quiere ser? ¿Qué dirían? Digamos, yo destacaría la independencia de la revista. Yo creo que es un punto muy importante la independencia, que parece que no es una cosa menor. No, para hacer ciencia se necesita ser independiente. La realidad es eso. Eso es un mérito no solo de la revista, sino también de la sociedad, de las comisiones directivas que, bueno, que de hecho promueven que la revista tenga esa libertad de trabajo. De hecho, la revista es muy raro que publique, por ejemplo, un artículo de la industria, un artículo donde se presenta un pregunta de la industria, por lo menos, no en forma explícita. Y la verdad es que no hemos recibido presiones para que, digamos, uno publique artículos que no están de acuerdo con eso. Así que, básicamente es la independencia, porque eso permite que uno actúe con libertad cuando decide el tema de esos artículos. Y el otro error pedagógico que tiene la revista es que tienen, digamos, cuando nosotros recibimos los artículos, la ciencia argentina tiene que crecer, bueno, como todo, nosotros tampoco lo sabemos, tratamos de rodearnos de la mejor regimente y los mejores revisores, para que con los artículos uno lo tome desde un punto de vista pedógeno, se trata de lo que esté más, tratar de verlo críticamente y devolverle al autor para que mejore ese artículo y que a veces sea mejor. Así que ese error me parece también muy importante, que debe ser honesto, por supuesto, y con mucha capacidad intelectual, porque si no, estaríamos reforzándome eso. Lo que dice Raúl es muy interesante, algunos de los artículos que nosotros consideramos que eran de valor, porque tenían información buena, información que tenían registros que no teníamos en el país, pero que no estaban bien escritos y que no estaban bien, ayudamos a relaborar y reescribir el trabajo en forma completa para poder publicarlo. O sea que, digamos, a veces va más allá de la acción pedagógica, casi educativa, lo cual es importante, porque de esa manera se mejoran los diseños de los trabajos que se envían. Es una cosa importante, qué trabajo vamos a publicar en la revista. A veces cuando un autor envía un trabajo y que reciba críticas es algo que contribuya a que crezca, y es bueno para el autor y es bueno para la revista. Claro. La otra parte importante que siempre mantuvimos saliendo en la revista es el tema de las ciencias básicas. Así que la revista trató siempre de mantener, de atraer artículos también de ciencias básicas relacionadas a la cardiología, por supuesto, y la mando en eso y podemos mandar al grupo, eso también es una cosa importante, que siempre uno de los artículos que se publica a veces dos en la revista por número esté relacionada con ciencias básicas y que quienes la desarrollan apoyen también la revista, porque publicar algunos artículos quizá uno tenga preferencia por llevarla a otra revista internacional y no a una revista local. Sí, así que, bueno, eso es un esfuerzo por parte de los investigadores. Si bien no es hacer medicina internacional, que es trabajar en conjunto, es una manera inicial del trabajo en conjunto entre los básicos y los clínicos. El hecho que la misma revista... Acercar la medicina básica a la clínica. Para el final, más allá de que seguramente estarán invitando a toda nuestra universidad a que le envíe artículos a la revista. Según. ¿Cuáles son las características que ustedes valoran en un artículo? ¿Cuáles son las características esenciales que hacen que ustedes juguen con un artículo que merece ser publicado en la revista? Bueno, la gente supone que como no trabaja en centros internacionales y no puede tener registro de 10.000 o 20.000 pacientes, no puede publicar. Y eso no es así. En realidad, las hipótesis se tienen que probar, digamos, a veces con muestras más pequeñas. Y en realidad lo que nosotros valoramos es la creatividad o la imaginación en el desarrollo de la hipótesis. Si la hipótesis es creativa y el diseño con que se hace puede, digamos, contestar la pregunta, aunque la pregunta no sea una pregunta, digamos, definitiva, que resuelve un problema grande, pero resuelve un problema concreto de algo de la práctica médica, nosotros le damos importante. Más que repetir registros con cifras mucho menores de los que ya están registrados, aunque publicamos registros porque en Argentina es importante que se conozca, digamos, cómo se mueve la población local con respecto a la edad, pero tratamos de, digamos, dar un lugar privilegiado a aquellos que tienen los días originales, aunque el número no sea los números impresionantes de las grandes reglas. Un punto adicional sobre este mismo tema es, nosotros desarrollamos un montón de formas de publicación, desde el artículo del full paper, pasando por comunicación breve, cartas, hasta las llamadas cartas científicas. Muchas veces hay artículos que quizás no dan para un full paper, entonces decimos, bueno, presenta esta misma información que es interesante, pero que no puede ser tan extensa como una carta científica. Muchas veces los autores por ahí se sienten molestos, digamos, porque bajan de categorías. La realidad es que la categoría de la carta científica tiene tanto valor como cualquier tipo de estudio. Siempre lo menciono que el artículo principal, sobre artículos monoclonales, que recibió el Pleno Nobel, fue publicado como una carta científica, como un full paper, así que, digamos, tiene valor, tiene mucho valor, tiene mucho valor, lo importante es la idea, y no la extensión del texto. Y la doble, dice, cuando son crics, fue una canilla y media. Bueno, más para más. O sea que las ideas importantes, no necesitan mucho, porque se imponen y se citan igual, en una carta científica, y bueno. Buena manera de terminar. Mucho aplauso. Gracias.